No, no, pero, no, pero, ¿qué pasa? Si no sabes lo que voy a decir. Día que en Teruel, que también existe, había un bautizo. Bautizaban un niño de tres meses. E inmediatamente después del bautizo, como tiene cierta lógica, una comida familiar, divertida, con su correspondiente sobremesa, igualmente familiar y festiva, por tanto, larga. Y claro, el padre de la criatura que bautizaban, también es amigo nuestro y también quería estar aquí esta noche. De manera que terminó la comida, incluso antes de terminar, cogió a sus padres, se despidió del resto de la familia y se vino. Y aquí está. Así que hay que agradecérselo. Es David Cibera. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes que te quiero? Gracias. Buenas noches. Esta tierra valenciana que tanto me ha dado y que tanto me quiere. Tenía que estar, evidentemente tenía que estar. Mi hijo es prioridad solita, pero Enrique es algo excepcional en mi vida. Estar aquí después de tantos años de carrera y estar entre los grandes es lo más interesante y lo más importante que me puede pasar a un artista. Además, quedan poquitos días para sacar un disco emocionante. Un disco que tenía que hacer hace años, para aquellos que me seguís desde el principio. Os acordaréis que yo cantaba en canciones de nuestra vida y en un siglo de canciones, en Canal 9 o Antena 3. Cantaba en Mati, cantaba Penicia Sin Ti, cantaba Cuore, Te Amo, cantaba Grandes Versiones. Este es el disco que os he preparado para este verano, para este otoño. Así que lo presento hoy aquí y qué honor presentarlo en el Palau de la Música y en una tierra que adoro. Soy tirolense, pero me considero valenciana. Sí, amor, ponérate, amor, alíndote, amor, si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento a ti, amor, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama. Nació tierno, resintiendo tus senos, te hubo y te amo. Mi mariposa, mi mariposa que muere agitando las alas haciendo el amor en sus brazos. Y de mi propio fracasso, yo necesito tenerla. Voy a hablarle con coraje. Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Abre la puerta un guerrero sin armas ni ejército Dame tu vino ligero que has hecho mientras no estaba Y las sábanas del hilo Dame el sueño de algún niño incitar vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que tancha Yo te amo y ahora te lo dame Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tu amo, te amo, te amo Te amo, te amo Abre la puerta un poco, antes que crea el amor Cristo ama tus muriados y tus hadas sobre la ruta Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te Muchísimas gracias. Claro que, si soy consciente de algo, es de que tengo un público fiel y que año tras año estáis conmigo, haga lo que haga. He presentado, he bailado, me habéis hecho bailar, me han metido caña, me habéis apoyado. Y siempre estáis ahí año tras año. Bueno, sobre todo me dirijo al público femenino, a vosotras que tengo madres y abuelas en toda España. Y eso se dice pronto. Y hermanas, y no sigo, no me líes, que sigo y me lío de allá. Y había una canción de un artista que adoraba, que tenía que recobrar vida, que actualizar. Porque yo diría que grabar un disco así es atrevido. No he querido cambiar la esencia de las canciones tan bonitas que he tenido la suerte de grabar para este proyecto. Pero sí actualizar temas para volverlos a tener presentes, vivos, como este a ti, de Joe Dancing. ¡Suscríbete al canal! A ti, a ti, a tu galleta tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y tu gran verdad, a tu libertad. A ti, a ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí. A vida, a tu amor, a la noche, a la noche, a calor, a ese niño que es tuyo y mío. A ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí, a mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones y a mi mal humor Que eres amor A mí, al tiempo que pasas gozándote A las virtudes que siempre enseguí A los defectos que oculté A mis locuras y a mi fe A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A ti A mí, al amor, a la noche, al amor, a la noche, al amor Tu mamá, tu y yo, que somos dos y somos tu millón Somos reproches, somos el perdón, somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar A tus mentiras y tu gran verdad, tu libertad, a ti A lo que cueste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a ti A tu presente junto a mí, a ti